El director del Instituto de Estabilización de Precios, Inespre, el ingeniero Iván Hernández, realizó ahí una visita a las instalaciones de esa institución aquí en Santiago para ya iniciar los trabajos de la gran feria navideña que se realizarán en gran parte del territorio nacional. A los mercados y a los diferentes lugares que siempre está el Inespre que hacemos, el fin de semana pasado estuvimos en Barahona, en Azoa, hoy nos tocó Santiago y en diciembre le tenemos una sorpresa al pueblo de Santiago, una gran feria de Inespre, aparte de todos los mercados que hacemos, que ya Franco le dará los detalles. ¿Algún mensaje para la población de Santiago? Bueno, que estamos trabajando para seguir con el cambio que promete el presidente. Hay personas que quieren los mercados de Inespre en otros pueblos, ¿qué te diría a esas personas que están pidiendo el mercado de Inespre? Bueno, tenemos ahora acá, en Cienfuegos, tamboril, y próximamente iremos aperturando los demás.